Lo que haremos en este video es realizar algunos ejemplos para ordenar números que tienen decimales. Digamos que tenemos los números 1.001, 0.113 y 1.101. Lo que quiero hacer es ordenar estos números de menor a mayor. Tomen un pedazo de papel y traten de resolverlo por su cuenta antes de que lo resolvamos juntos. Vamos a resolverlo. La manera que yo utilizo para ordenar números es que primero me fijo en el número que está en la posición de mayor valor y que todos los números tienen en común. En este ejemplo está la posición de las unidades en todos estos números. Podemos ver que este tiene una unidad, este tiene 0 unidades y este otro tiene una unidad. El número que tiene menos unidades será el menor de estos números, este de aquí es el menor de estos números. Voy a escribirlo por acá, 0.113. Ahora tenemos que ver cuál es el que sigue entre 1.001 y 1.101, pues analizamos el siguiente valor posicional, es decir, la posición de las décimas. Vemos que son iguales en la posición de las unidades, pero si vemos la posición de las décimas, este tiene cero décimas y este otro tiene una décima, por lo que el número a la derecha es mayor porque tiene más décimas. Tienen el mismo número de unidades, pero tiene más décimas, no importa qué hay a la derecha de esto. Así que el siguiente número menor al ordenar de menor a mayor es 1.001. Y por último, pero no menos importante, está este número que es el más grande, 1.101. Hagamos otro ejemplo. Ahora tenemos los números 0.424, 0.343 y 0.443. Pausen el video y traten de ordenarlos de menor a mayor por su cuenta. La idea es, nuevamente, siempre comenzar en la posición de mayor valor, compararlo y después continuar a la derecha si es que algunos valores son iguales. Vamos a resolverlo juntos. Todos los números tienen 0 unidades, todos son iguales en este valor posicional, lo que no nos dice mucho. Ahora analicemos la posición de las décimas. Aquí hay 4 décimas, acá hay 3 décimas y acá hay 4 décimas, sólo hay que analizar el lugar de las décimas o las centésimas. Este tiene la menor cantidad de décimas, por lo que es el menor de los tres números, 0.343. Ya usamos esta. Ahora debemos comparar estos dos números que tienen el mismo número de unidades y el mismo número de décimas, por lo que ahora analizamos las centésimas. Este tiene 2 centésimas y este otro tiene 4 centésimas. Este tiene menos centésimas que este otro, por lo que el de la izquierda es el siguiente número menor, 0.424. Y por último, pero no menos importante, está el mayor de todos. Tiene el mismo número de unidades que los otros, tiene más décimas que el número de en medio y el mismo número de décimas que el de la izquierda, pero también tiene más centésimas que el de la izquierda, por lo que este número es el mayor de todos, 0.443. Y terminamos.